En el momento sí, me había sonado la rodilla y pensé que era algo, obviamente tenía una lesión, pero pensé que era una distensión o algo de lo que era, cuatro semanas como mucho. Después ese día me vine a mi casa, bueno me quedé acá y al otro día me fui a hacer el estudio y ahí ya que salió que me había roto el ligamento y una parte del menisco, la verdad que no podía creer. Sí, eso es lo feo de esta lesión, es que es una de las lesiones más largas que sufre el futbolista y bueno, hay que tomarlo con paciencia, con calma, como el primer día lo tomé. Obviamente que tengo mi día que estoy muy bien y tengo días que estoy mal anímicamente o que por ahí me ponga a pensar en la lesión, pero bueno, trato de no hacerlo mucho porque tengo que estar bien y tengo que pensar en cuando vuelva. A veces me pasan esos días de que no quiero salir de mi casa, o sea, me quedo todo el día acá y bueno, estoy con hielo en la rodilla o haciendo los ejercicios que puedo hacer acá, pero por momentos también es difícil, obviamente, uno siempre necesita de sus seres queridos, de familia, amigos, de lo que sea y a veces se complica ese sentido de estar en otro país porque no puedo irme a mi casa o por ahí si viviría acá en el interior, digo bueno, me agarro el auto y me voy a mi casa, pero no se puede. Por suerte estaba mi papá acá que pude hablar con él y estaba acompañado, pero bueno, después de ahí ya al otro día pensar en positivo y en que ya no había nada más para hacer y solamente recuperarse y pensar en lo que viene. Sí, nosotros por ahí cuando tenemos mucho tiempo de concentrado, sí, nos juntábamos a tomar unos mates, hasta mismo con Pepe tomamos mate, que a Pepe le gusta, por ahí cuando hablamos de un grupo hay algunos otros de los chicos que también toma mate, por ahí a ellos les gusta un poco más dulce, pero en Ecuador me acuerdo cuando fuimos a jugar allá en la vuelta de la Sudamericana, que estábamos como en un campo que concentramos y yo concentraba con Maga y de repente se me llevó el mate Maga y se fue a tomar y bueno, yo cuando me desperté de la siesta estaba Pepe, Lalo, Maga, estaba Charly también, estaban todos tomando mate ahí, así que ahí armamos una ronda grande y seguimos con el mate, está bueno. Con Waldo estamos ahí, vamos a llevar tiempo ahí en kinesiología los dos y él es el que llega a la siesta Capitán por ahora. Y estábamos los dos diciendo eso, que tenía unas ganas de patear terribles, pero bueno, él por lo menos hay días que puede y sale un rato a patear, pero yo todavía tengo que esperar y tomármelo con calma, saber que no puedo hacer nada de eso, no puedo ni tratar, no puedo hacer nada. Y al principio me costó un poco, también porque estuve un mes viviendo en el hotel, no tenía departamento, no tenía mi lugar propio, entonces me costó un poco, después me fui soltando, me fui acomodando, también en la cancha me fui soltando un poco más, al principio me costó, para mí venía también yo siempre temporada, llegué el domingo y de derecho a jugar y así no paré hasta ahora que me decían esto. Pero ahora me gusta, la verdad que Santiago es muy lindo, lo que es todo lo que es la ciudad, es todo muy lindo, es mucho más tranquilo que Buenos Aires, que a mí, Buenos Aires por lo general no me gusta, así que la verdad que estoy bien, y acá el grupo es muy lindo también, el grupo trabajo, así que la verdad que eso ayuda un montón. Por lo general siempre me voy a mi casa y nada, me cocino algo tranquilo, siempre algunas pastas al mediodía, que es fácil. Ahora hay que comer un poco más porque estoy con el nutricionista hablando y ya he perdido bastante peso, así que tengo que recuperarme porque si no voy a desaparecer. Me costó más de lo que pensé que me iba a costar, sé que por ahí anduve mal los primeros partidos, después de a poco me fui afianzando y me fui acomodando un poco mejor, también se me dio que justo los errores que yo tenía, todos terminaban en gol, entonces eso me marcaba más todavía, pero bueno, siempre quise dar lo mejor de mí, en la actitud siempre dejé lo mejor y por más allá que a veces por ahí no me salían las cosas, siempre mojaba la camiseta, como dicen acá, o por lo menos intentaba mojar la camiseta. Bueno, esta es mi casa, no sé si quieren arrancar, acá está la cocina, está bastante ordenado todo, y después, bueno, lo más lindo que el departamento para mí es la vista que tiene, allá se ve el Cerro San Cristóbal y bueno, está el Parque Arauco, está lindo porque estamos altos acá y se ve todo. Esta es mi habitación, descanso, tranquilo, acá se descansa bien con la vista que tengo. Acá hay dos habitaciones más para cuando vienen las visitas de Argentina, ahora justo el fin de semana llegan dos amigos más también, así que esta va a ser su casita para ellos. Y acá tienen un baño, vi el programa cuando lo grabaron con mi idea que decía que se paraba acá, mirar, ¿qué hacía? ¿qué miraba? ¿Acá? Se paró acá, no, acá me paro, mirar. ¿Y qué miras? ¿Y qué miras? Antes de la noche me hice una pizza, bien, salió buena, lo que pasa que para mí me cocino bien, pero cuando tengo que cocinar grande ahí ya me complica un poco. Pero lo mejor de Argentina y lo que extraño de Argentina es el asado. Acá sí hay asado, pero obviamente no es lo mismo, o sea, los cortes son distintos y las cocciones distintas, y la carne obviamente es distinta también. Es bueno el asado acá también, pero bueno, a mí me gusta mucho más el asado. A lo que es acá en Chile, todos me han apoyado, todo el plantel, pero bueno, obviamente los que estuve más cerca son por ese que me pasaba a buscar, o el flaco que me pasaba a buscar, alguno de los chicos que me llevaba y me traía al entrenamiento, pero después todo pasa a ser importante, obviamente todo preocupado, siempre me escribían a ver cómo estaba, o si necesitaba algo o cualquier cosa, estaban todos disponibles, igual no me ha llamado por teléfono. Sí, de los hinchas todos me han tirado para adelante, desde que me lesioné, todos me han apoyado, todos, y de hecho también, bueno, ahora cuando me ven en el supermercado me saluda, me pregunta por la lesión, a ver cuánto me falta, de hecho la semana pasada uno me preguntó si llegaba a jugar el domingo, y le dije no, obviamente no llego, no estaba muy enterado de lo que era la lesión, pero no, me han apoyado bastante. por la vista entra como loco, ¿qué le podemos poner el nombre? Y bueno, sí, una hamburguesa con unas pastas, pero con la salsa casera, que ahí está el secreto, la salsa Sils. Bueno, esto ha sido un rato de lo que es mi día, de llegar a entrenar, cocinarme, y nada, ahora descansar un rato e irme para kinesiología, espero que les haya gustado, ya les voy a dar el secreto de mi salsa, y los platos están sin la barça, así que espero que la próxima los laven. Un abrazo grande.